hola como estas? hoy vine a relajarte con muchos soniditos cosquillos para hacerte muchas muchas cosquillitos en los oídos y en tus orientales espero te guste espero que me hayas extrañado estos días que he faltado pero hoy regresé a consentir a mi persona favorita en el mundo que eres tú así que relajate el corazón así que relajate el corazón asi que relajate mi estres concierto tus oídos relajate mi entres concierto tus oídos relajate mi entres consciente tus oídos ponte en una posición cómoda relajate vas a comenzar a sentir tu cuerpo pisado pero nos vamos a liberar de todo este estrés y el cansancio acumulado de la semana y viene a hacerte cosquillitas en los oídos siente mi aliento cerquita de tu oreita que te susurra así con mucha calma y mucho amor especialmente para ti mis labios están pegaditos pegaditos en tus orejitas y te susurra cerca cerca muy cerca y siente mi calor en tus oídos que te relajan y te hablan especialmente para ti especialmente para tus orejitas los oídos son y dentro aunque no son y tú eso qu r data de el Charlie los oídos un cuadrillo así muy bien mi niño, relajate relajate mi corazón hoy vine aquí para cuidarte tus sueños y para hacerte muchas cariñitas y cosquillitas en los oídos muchas muchas cosquillas mucho formicolio muchas orejitas caminando por tus orejitas y así siente mi voz suavecita que te habla cerquita que se le quiten los sueños que se le quiten los sueños que se le quiten los sueños o sea se te hagan sí corazón también te traje muchos besitos besitos en tus oídos 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 14 15 16 16 Y ya está. 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 Y ya está.